Inicia el programa de ingreso universitario a mayores de 25 años sin título secundario. Con una convocatoria que superó ampliamente la inscripción del año pasado, comenzó esta modalidad educativa mediante la cual los aspirantes cursarán cuatro módulos niveladores correspondientes a las asignaturas básicas. Una vez aprobadas, podrían ingresar a las carreras de sus preferencias. El programa consta de cuatro módulos, lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales, con los cuales ellos adquirirían una cultura básica como para poder el año que viene, una vez aprobado el curso, ingresar en alguna de las carreras que ofrece la universidad. Cabe aclarar que una vez que ellos aprueben este programa, tienen que hacer el curso de ingreso de la carrera que elijan. Aprobando el curso de ingreso de la carrera que elijan, ingresan en las carreras. Eso lo hemos aclarado desde el primer momento que hemos hecho la difusión del programa, de que no se les da la certificación de la secundaria. Este programa los habilita para que ellos puedan continuar con una carrera universitaria. A comparación de otros años, hemos superado las expectativas. Realmente, yo estoy muy emocionada porque años anteriores 60 inscriptos, ahora 250 inscriptos, realmente muchísimos. Desde mi punto de vista es una oportunidad muy grande, porque te da, digamos, la ayuda de que vos, sin tener secundario, puedes entrar a una carrera universitaria y el día de mañana, quién sabe, ser alguien profesional. Y bueno, mi decisión ha sido medio difícil porque he decidido medicina, pero no sé si voy a tener la capacidad como para poder ingresar a esa carrera, pero voy a dar todo para poder entrar ahí. Se desarrolló la conferencia José Artigas, precursor del federalismo rioplatense del ciclo Pensar Nuestra América. La actividad, con entrada libre y gratuita, estuvo organizada por la Escuela para la Innovación Educativa y dictada por el doctor Alfredo Poenitz, doctor en antropología, historiador, docente e investigador de la Universidad Nacional de Misiones. Fue miembro titular de la Comisión Evaluadora de las Universidades Públicas y Privadas del país. Mediante conferencia de prensa se invita a participar del primer encuentro provincial de egresados universitarios, a desarrollarse en el fórum el 25 de septiembre de 18 a 22 horas. La comisión organizadora está integrada por entidades profesionales de la provincia. Esta iniciativa ha surgido, en este caso, de una mesa de consenso, a donde han participado los representantes de las entidades profesionales de la provincia. Esta mesa ha sido convocada de manera muy acertada por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, considerando en este caso la importancia que tienen los profesionales en el ámbito de nuestra sociedad. Se ha pensado trabajar en tres ejes temáticos. El primero, metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial, objetivos de desarrollo sostenible 2030, el rol profesional y su incidencia. El eje número dos, alcances de título, resolución ministerial 1254-2018 y la realidad laboral. Y el eje número tres va a ser una mesa panel que va a estar a cargo de FEPUSE, UNCE y UCSE. En el primer eje, cuando habla de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿de dónde vienen estos? Estos vienen a partir de la Organización de las Naciones Unidas, que lo que hace fundamentalmente en el año 1999 es crear un pacto, en donde lo que intenta hacer es resolver una serie de problemas que se presentaban a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí, encuentra diez problemáticas y a partir de esas diez problemáticas logra obtener diecisiete objetivos, estos de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta entonces que el gobernador de la provincia adhiere a estos diecisiete objetivos, se toman siete y entonces se intenta dentro del plan estratégico territorial de llevarlos a cabo. Se encuentra abierta la inscripción de la beca de futuros profesionales hasta el 5 de agosto. El Banco Santander otorgará tres ayudas económicas para estudiantes que estén finalizando sus carreras universitarias de grado o pregrado. Bueno, se encuentra abierta la convocatoria de las becas Santander Río. El Banco Río ofrece este tipo de becas a futuros profesionales. Es decir, está destinado a estudiantes avanzados de carreras de grado y pregrado, que tengan entre su currícula la materia prácticas pre-profesionales. La beca consiste en una práctica pre-profesional en una empresa o en una institución donde la UNCE tenga convenio. Los chicos, una vez seleccionados, son tres becas. Eso quiero aclarar que son tres becas. Se van a seleccionar tres. Se postulan de manera online y luego tienen que traernos la documentación aquí al área. Son 10 horas semanales durante tres meses y el pago son 15 mil una vez finalizada la práctica. La selección se va a hacer la semana siguiente, digamos, de que cierre la convocatoria. Una vez que se han seleccionado, nosotros nos comunicamos con ellos, con los que han quedado elegidos y luego, de acuerdo a eso que te decía de los perfiles, se selecciona la empresa, se hacen los convenios o bien se aprovechan los convenios que ya tiene la universidad y la idea es que estén comenzando con la práctica en el mes de septiembre, de septiembre a diciembre. ¡Gracias!